7 octubre 2023 la fecha marta mi señora mi hijo con su esposa marganith mía y jonathan mi hija mía su esposo benny ren y omer para que todo bien mi vida de acá adelante me acuerde que el 7 de octubre salimos vivos y no es poca cosa jamás en mi vida pensé tatuarme y yo el 7 octubre voy a festejar todos los años como un cumpleaños familiar mi familia nació de nuevo el 7 de octubre recordar lo que verdaderamente nos pasó y que somos muy afortunados no todos tienen la suerte que tuvimos nosotros y aparentemente tenemos a su creja león a alguien nos está protegiendo no soy agnóstico desde el punto de vista que racionalmente nos vemos asegurar que hay una existencia divina pero aparentemente tampoco podemos negarla y con todos los milagros que nos pasan en los viajes y recuerdan cierto y con esto que me ha pasado aparentemente hay algo que aparentemente algunos creen que dios pues a que sea el destino pero que nos salvó a todas las dos cosas y que salimos vivos y que haya pasado esto y que estemos vivos y que podemos contarlo y lo contamos porque sentimos que es una obligación que tienen que saber lo que pasó que es ahora y que tienen que saber lo que pasó porque dentro todas las cosas malas que pasaron son también cosas buenas si ya pasó y eso es preferido que no pase lo primero bueno que pasó fue la sociedad civil la sociedad civil se mostró en su momento de apogeo había una concepción de que jamás no va a atacar jamás no va a atacar las concepciones estaban de acuerdo el jefe del shimbet servicio de inteligencia civil el jefe del mosad y el jefe de inteligencia militar los tres estaban convencidos de que jamás no va a atacar ya pasamos tres vueltas con ellos y jamás no va a atacar el jueves sacamos al 40 por ciento de las tropas de defensa en la franja de gaza y las pasamos a judea y samaria ahí había era fiesta recuerden que la fiesta y había más peligro de allá que acá porque acá no van a atacar y sacamos al 40 por ciento de las fuerzas y las pasamos a judea y samaria ya quedamos con menos 40 o sólo con 60 por ciento de las fuerzas de defensa ok recuerdo que el ataque fue shabat hak sin jatorá 6 y 20 de la mañana la fuerza más importante era una unidad de golani infantería que tenía en ese momento 184 soldados de los 134 soldados cuántos están en guardia si no van a atacar a las seis y media mañana 5 10 fueron atacados en proporción 10 a 1 las fuerzas de seguridad que tenían que haber defendido a mi hija estuvieron en ataque estuvieron defendiendo a sí mismos golani dejó 73 muertos el primer día en todo yom kippur golani no dejó si no dejó 73 muertos dejó 73 muertos en el primer día o sea las fuerzas que tenían que haber defendido a mi hija fueron atacadas y todas a la par y estaban defendiendo a sí mismas y no pudieron defender a la población civil a mi hija no le importa a mí que dice a mí no me importa a mí me abandonaron su función era defenderme no me defendieron me abandonaron pero yo solo sé explicar a mi hija a mi hija no le importa a mí no importa a mí no importa su función era defenderme y a mí me abandonaron yo quedé solo con mis nietos y quería vivir porque soy bien lo cual es cierto a ella no le importa pero la explicación es esa que el 40% de las fuerzas no estaban y los que quedaban fueron atacados las tazpitaniol las chicas que estaban desarmadas habían 42 chicas 20 asesinadas 18 secuestradas y salieron 4 con vidas una de ellas la oficial teniente de grado de grado recibió 12 impactos de caláctricos de distancia cero recibió 12 impactos en el cuerpo como puede ser a los dos meses estaba dando una entrevista en la televisión en Israel no sé explicar no hay explicaciones no hay explicaciones 12 impactos recibió a la chica y salió viva 4 salieron viva de las 42 chicas que habían 20 muertes y 18 secuestradas el comandante en jefe de seguridad de inteligencia militar de la man de la gafa modín del ejército estaba ese fin de semana de vacaciones con su familia en Eilat los llaman por teléfono a las 2 de la mañana 4 horas y 20 antes y 20 antes del ataque y le dicen van a atacar le dicen van a atacar quien le dice del BOR el BOR es donde está la comandancia del ejército militar los llaman y dicen mira van a atacar y el dice no van a atacar y cortó el teléfono ni siquiera dijo manden un poco de fuerza y cortó el teléfono estaba de vacaciones no me molesta nada de la mañana del BOR el BOR es la comandancia general del ejército donde se maneja el ejército que es bajo tierra en la criante de la misma ahí está la comandancia del ejército lo llaman por teléfono le dicen van a atacar está grabada la charla y él dice no van a atacar y cortó el teléfono y está en la cárcel no, ella dimitió ella dimitió todo va a tener que dimitir todo va a tener que dimitir ya todo dimitió pero cuando termine la guerra él ya asumió la respuesta ese es el primero que va a volar es el primero que va a volar la franja de Gaza va a tener que terminar desmilitarizada y ahora hay cuatro puntos ese es el plan que presentó yo afgana del ministro de defensa que es el más cuerdo de todos dentro del gabinete de Netanyahu sí el plan es el siguiente en el sur necesitamos a Egipto porque la gran mayoría de contrabando entraba por Egipto por el Sinai y no por Israel yo estuve no me dejaron fotografiar en uno de los túneles que sale hacia Egipto entraba un camión entero cuatro metros de alto entraba un camión entero por ahí entonces primero necesitamos que Egipto que tenemos igualdad de necesidades del lado de ellos y nosotros de adentro se llama Sir Filadelfi el camino de Filadelfi llame eso que ahí estén los egipcios y nosotros y que no podamos permitir que haya más contrabando de ahí el segundo punto es una fuerza pan árabe de los países moderados que tomen la administración civil en la franja de Gaza por un periodo de 5 a 10 años que es lo que estimamos que va a tomar volver a reconstruir la franja de Gaza pero no lo quieren hacer momento vamos despacito que son Egipto Jordania Arabia Saudita los Emiratos Qatar que son los mismos Satán los mismos Satanás pero son los que tienen la plata para financiar para financiar la restauración Marruecos los países moderados una administración civil por 5 a 10 años una fuerza local palestina que no sea jamás ni la autoridad palestina por ejemplo en la educación un director de colegio en salud un médico o sea la administración civil se está manejando el nombre de Dajlan el que lo conoce Dajlan había sido una autoridad palestina el ministro de los prisioneros palestinos en Israel él tiene sus manos ensangrentadas en sangre israelí pero es el más moderado de todos los imagínate entonces se está manejando el nombre de él que nació en Janiones y era vecino y íntimo amigo de Yahweh Sinua de que sea él el nombre que se está manejando que tome la administración que es malo pero dentro de lo malo lo peor malo se está manejando el nombre de él y la cuarta es que Israel se va a quedar y eso no hay duda a lo largo de toda la franja que la conoce con un kilómetro de profundidad todos los asentamientos de ellos los campamentos que estaban pegados del lado de ellos a la franja de Israel ya no existen están pulverizados yo los he visto con mis ojos están pulverizados ya no existen y de él se va a quedar con un kilómetro a lo largo de toda la franja pero es un kilómetro de 10 la franja tiene 10 kilómetros en el norte el sur tiene 16 es un décimo en el territorio en el cual va a ser territorio militar israelí que el primero que pise muerto está estamos de acuerdo todos estamos todos de acuerdo amén estamos todos de acuerdo pero el primero que pisa va a ser un chico de 6 años que se le escapó la pelota y los padres están filmando y Naciones Unidas lo están filmando claro y yo les doy mi nombre y mi sueldo de por vida que va a ser un chico de 6 años va a ser uno va a ser uno de 6 años entonces entienden que esta cosa no es así de sencilla yo no quiero ser el soldado que está ahí ahora no hay porque tirar un tío en la cabeza porque tirar un tío en el pie pero si no lo hacemos viene el segundo y viene el misil y viene el robin tenemos que decirlo y hacerlo lo tenemos la intención y lo vamos a tener que cumplir pero como lo vamos a ver otro día en la televisión Israel mata un chico de 6 años pero ellos no nosotros ellos ellos bueno entonces yo le digo siempre todo el tiempo después vamos a tu pregunta nos pidieron que seamos proporcionales ¿no es cierto? se los quiero contar nos pidieron que seamos proporcionales buscamos voluntarios y nos encontramos buscamos voluntarios para entrar en la franja de Gaza y matarlos y matar a 364 jóvenes que estén bailando no encontramos voluntarios así es buscamos voluntarios para violar a mujeres palestinas no encontramos buscamos voluntarios para matar bebés en sus cunas no encontramos ¿ok? nosotros tenemos y esto es lo único que quiero que recuerden de esta charla nosotros salimos nosotros tenemos las manos y la conciencia limpia hemos actuado en guerra según los códigos de guerra hemos permitido pasillos de salida a la población no civil hemos avisado a cada edificio que vamos a derribar para que los desalojen a tiempo y que no haya paredes hemos permitido la ayuda humanitaria nos obligaron los americanos no es que queríamos ¿ok? hemos hecho todo lo habido y por haber para que las víctimas no involucran no haya víctimas no involucradas hay mucho que dice que no hay palestinos no involucrados están todos involucrados pero no es así la cosa que los que no son involucrados que tienen armas en la mano que no sean víctimas de este asunto y todas las víctimas que hay y las hay son porque jamás los utilizó como escudos humanos ojo los túneles sabíamos lo que no sabíamos es la cantidad y la profundidad en estos dos temas sí no sabíamos sabíamos los túneles en Netivá Sará ya habían conocido tres que entraban al Moshav antes de la guerra sabíamos pero no sabíamos la cantidad y la profundidad en esto sí nos agarró de sorpresa están hablando de 500 metros de túneles 500 kilómetros hoy comparan con el metro de Nueva York y el metro y el metro de Londres más largo que los túneles de ellos juntos juntos entonces definitivamente sabíamos no los considerábamos tan peligrosos teníamos tecnología que sabía identificarlos los que entraban en Israel supuestamente pero sí nos sorprendió la cantidad y la profundidad nos sorprendió en eso sí nos sorprendieron otra cosa qué tan grande es Gaza que cada día se oye cuántos impactos importantes están habiendo en Gaza y siguen de pie 364 kilómetros 34 de largo por 10 de ancho y en el sur 16 de ancho 364 ¿10 de ancho llegas al mar? sí, sí, tienen mar están en mar 70% de las casas están destruidas 70% de los edificios están destruidos 50 salieron apenas esta semana 50 y siguen ahora en el norte ¿qué papel está jugando Irán a todo eso? Irán Irán es la cabeza de todo Irán es que maneja a Hamas Irán es que maneja a Hezbollah Irán es que maneja a los Hutin ¿quién de nosotros se escuchó los Hutin hasta el 6 de octubre? es cierto ok Irán es que maneja a todos y yo necesito otro encuentro de dos horas entonces no vamos a hablar hay una sola dos cosas que quiero decir Israel tenía que haber atacado a Irán el 8 de octubre los Estados Unidos no nos permitieron porque los iraníes nunca nos mintieron y si nos dicen que nos quieren destruir y están llegando a la bomba atómica mejor que le creamos claro y no hay ninguna alternativa que atacar a Irán teníamos que haber atacado el 8 que teníamos toda la justificación del mundo para atacar los americanos no permitieron esto no va a terminar así cuando Israel va a atacar yo no sé pero va a atacar cuando usted lo vamos a saber pero Israel va a atacar a Irán yo no sé cuándo pero esto no va a quedar así Irán no va a salir con la mano limpia en 10 kilómetros llegamos a armar sí y de ahí va a ser un y otro nuestro ok y catar catar es el satanás en personificación en estos momentos son los únicos que pueden sacar los rehenes los únicos que pueden sacar los rehenes son ellos entonces tenemos que hablar con el diablo ¿Qué pasa con el diablo?